Shalom, buenos días. Continuamos intentando de eventualmente finalizar la presentación respecto a la lectura semanal Rastafari. Número 31, habla Emor Blech Negeracho. Ya olvidé que parte sea esta, tal vez es la parte número 8, no recuerdo. La fecha para hoy es miércoles junio 8, 2016, son las 4.9 minutos AM. Al menos vamos a iniciar con la última parte de esta presentación y la razón que queremos prestar atención a ellas, porque hemos encontrado cosas muy curiosas, muy interesantes, las cuales jamás he escuchado y por cual razón creo que valen la pena comunicar. Aparte que seguimos con este tema del cancelar la recepción de una letra muerta y recibir espíritu de él quien lo ha entregado, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador Negro, Jesús Cristo, y a través de ese espíritu, dar vida a la letra. Que así pasa el cielo y pasa la tierra, pero ninguna letra del Torah, ni la más pequeña, ni una porción de una letra del Torah, va a pasar sin cumplirse, pero para que esto sea, hay que animarla con vida, hay que darle espíritu de posteridad y no condenación a muerte. La condenación a muerte básicamente es falta de fe, es haber perdido la esperanza como si no era remedio a una cosa. Por más grave que sea la situación o por más grave que haya sido el error que alguien comete, si somos allegados a él quien vive y causa vivir, entonces seguramente existe la manera de encontrar forma y manera de preservar vida y no perder fe y condenar a muerte como si no tuviéramos un Dios que es capaz de dar respuestas a preguntas que jamás hemos preguntado, que jamás se han hecho. Voy a dar un ejemplo, un breve ejemplo. Tanta tecnología, pero nada utilizado para el bien. De hecho, la mayor parte de la tecnología utilizada para la destrucción del mismo hombre que la creó y aparte de esto, para la misma destrucción de la humanidad quien utiliza la tecnología. Esta tecnología de la que hablamos no es el maestreo o el perfeccionar o el señorearse o el ser un técnico, ser maestro de logos, de la razón por qué, la palabra. En este caso hablamos de avances tecnológicos corruptos que debes de apoyar y preservar vida y avanzar el progreso de vida. Encontramos que sirven solamente para la destrucción. Las ideas no son pensadas bien, es decir, no se investigan las cosas con una profundidad que rodea todo por completo pintando una imagen completa de lo que es, para qué sirve, qué es, por qué lo ocupamos, cómo lo ocupamos, cómo lo vamos a usar, dónde lo vamos a usar, quién lo va a usar, para quién va a servir, a quién le va a ayudar, a quién le va a hacer daño, qué hemos aprendido ayer, hoy, mañana, qué va a pasar en el futuro, está bien, está mal. O sea, estas cosas se preguntan antes de llevar a cabo un avance tecnológico para asegurar que el resultado sea bueno, siendo que la contemplación, la meditación y el plan, es decir, el pacto, el formar la idea antes de crearla y manifestarla en lo material, el pensamiento es bueno. Entonces, habiendo programado o hecho contrato, de forma, cómo utilizar esto para el bien, no hay duda que la tecnología podría avanzar el progreso de vida. Pero vemos que el hombre es interrumpido con su interés propio y no puede pensar más allá de 10 minutos al recibir su pago o su dinero. ¿Por cuál razón? Al pasar de los años vemos que los avances médicos o tecnológicos, o sea, solamente están aumentando a nuestra propia destrucción. Aquí va un ejemplo. Y no hace mucho, no sé cómo brotó la conversación, pero algo por el sentido de los policías. O sea, ¿por qué cargan armas destructivas que causan muerte? ¿A poco no pueden fabricar, inventar o diseñar un dardo que estimule el ser a quien penetra con algún tipo, una cantidad pequeña de una dosis de un tipo de medicamento que cause el efecto que es necesario para seguramente con cuidado detener el tipo y detenerlo y prohibir que continúe haciendo daño? Incluso que nosotros no hagamos daño a él y así pues nadie sale lastimado. Pero no, no hay tiempo para pensar tonterías como estas. O sea, que cuesta, así como hay unas balas que disparan animales para dormirlos, o sea, algo por ese sentido. Ahora no estoy diciendo que algo exactamente igual a esos dardos que son para dormir a los animales, pero solamente es un ejemplo, una idea. El hombre puede pensar de maneras de resolver problemas sin tener que resultar en violencia y, peor de todo, en muerte. Solo es un breve ejemplo. Ahora, debemos iniciar. ¿Por qué habíamos hablado de esto? Para dar vida, para dar vida al progreso humano y no destrucción, a la muerte. Es muy importante en estos tiempos en particular empezar a hacer estos cambios y vaya que los necesitamos. Ahora, ¿cómo iniciar? Había razón por qué habíamos entrado en esa plática, pero pues por lo pronto nos adelantamos al capítulo 24 del libro de Levítico. No vamos a leer el completo capítulo. El versículo 1 al 9 habla de la responsabilidad de Aarón y sus descendientes. Es decir, el sacerdocio, el sacerdocio real, en este caso, a través del pontífice Yeshua HaMashiach, nuestro señor y salvador negro Jesucristo, en luz de su majestad imperial Calizalazzo I. Somos quienes ordenamos el tabernáculo. El cargo nuestro es sobre las cosas sagradas. Nosotros somos de ordenar las herramientas, el tabernáculo y todo el equipo que se encuentran, todos los muebles que se encuentran dentro del tabernáculo. Nosotros, fiel y verdaderos llamados y escogidos, Rastafari, somos este linaje real, sacerdocio real, que cuidamos sobre estas cosas. Continuemos ahora con la porción en la que queremos prestar atención. El versículo 10. En aquella sazón, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de egipcio. El Torah está diseñado para hacer corrección por dentro. Así es de que, a entender que esto va a ser un juicio, debemos prestar la más alta cantidad de cuidado que podamos al contenido. Dice, en aquella sazón, el hijo de una mujer israelita, una mujer israelita, el hijo, disculpen, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio. Tenemos el hijo de una israelita, su padre es egipcio. Y el hijo de una mujer israelita, su padre es egipcio. Y el hijo de una mujer israelita, su padre es egipcio. Riñeron en el real Hay veces, a nuestra sorpresa, la traducción en el español es más completa Este es uno de esos casos, a nuestra sorpresa Versión Reina Valera, 1909 En el inglés es más confuso No hay necesidad de ir en detalle y elaborar sobre las razones por qué Suficiente basta con explicar que vemos aquí El hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio Salió entre los hijos de Israel Vamos aquí, vamos a revisar el El hebreo Vein, hijo Israelit Israelita, eshash Mujer, vein Hijo Ish De un hombre Ish, hombre Es decir Metzrey 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 Por ejemplo Metzrey De un hombre egipcio Yatsa Salió Tabeq En medio Salió en medio Vein De los hijos De Israel Israel Continúa diciendo Continúa diciendo el versículo Y el hijo De la Israelita Y un hombre De Israel Riñeron En el real Vamos a ver que dice el hebreo Dice Vein Hijo Israelit Hijo de De La israelita Ish Creo que dice Sí, sí, sí Hijo De la Israelita Ish Hombre Israel Israel De Israel Natsa Riñeron Makhane 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 En el campo A nuestra sorpresa El español es bastante claro O sea que El hijo De la Israelita Que tiene Padre Que tiene por padre Un egipcio Salió entre los hijos De Israel En En medio del campo Y Y Y Y un Y una ¿Cómo se dice? Salió Entre los hijos De Israel Y el hijo De la Israelita Es decir De la misma Mujer Y un Hombre De Israel O sea que El hijo De la Israelita Que tiene Padre Por egipcio Salió entre Medio De los hijos De Israel Y Otro hijo De la misma Israelita Más que en este Caso Tiene un Padre Diferente Un padre De Israel Así es de que Esta Israelita Tiene dos hijos Los cuales Uno salió En medio De los hijos De Israel Y empezó A A A Reñir Como dice aquí Veamos dice Reñieron En el Real La mujer Israelita Tiene dos hijos Dos diferentes Padres Un padre Es egipcio Un padre Es israelita Ambos Salieron En medio De Entre los hijos De Israel En el campo Y empezaron Reñieron ¿Qué significa Reñieron? Empezaron A A A Batallar Empezaron A ¿Cómo se podría decir? La Natsa Es Es tipo Como Natsre Como Es decir Natsre Natsa O Nasa El levantar Pero pues Tiene Semejanza Como Al Al Nazareno Natsareno Natsa La significancia En el hebreo Da indicación Del volar Naza Es El Elevar Levantar Tomar Tiene Indicación De plumas De los pájaros Candados De los pelos Colgando Sobre la frente Como si fueran Volando Nuevas plumas Saliendo De pájaro De la carne Es decir Crecimiento nuevo Saliendo Subiendo Incluso Tiene Significancia De De la Piñones Encadenar Candados Dreadducks Rastas Natsa Natsre Y Pero pues Tiene la indicación De De Estar Enredándose Enredándose Pero con Con el sentido Con el contexto De Enredándose Para Para elevar Están Debatando Están Están No Jalí Selassie Primero Esto No Yeshua Hamanshiyah El otro No Etiopía En 1930 Segundo de noviembre O la Emperatriz Men O sea Ahí batallando Creciendo Luchando De hecho Nos da una significancia Como del Engranaje Así como los relojs La maquinaria del reloj Se enreda O sea El círculo Y el otro Empiezan Empiezan así como A girar Para Para mover El mecanismo Entonces Continúa Aquí Es decir Pues el El estar peleando El estar contendiendo Y veamos Aquí Vamos a tener que Prestar un segundo Para Bueno Se encontraron Estos dos tipos Que son medios hermanos Contendiendo O sea Enredándose En 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 medio Del Campamento Del Makhanen Del Real De hecho Makhanen En el hebreo Así como Teferi Makhanen Pues en el hebreo Makhanen Significa Estado Como un Estado Un lugar Una Una ciudad Pero una estancia Es decir Un estado De mente O un estado físico El estado físico ¿A quién da reverencia? Teferi Teferi Makhanen Podríamos decir Vamos aquí Es muy interesante Porque Vemos que La mamá Tiene Un hijo Con padre Egipcio Y Un hijo Con padre De Israel Y ambos Andan luchando Enredándose En Atsa Enredándose Como los Dreadlocks Y Con la Con la Sensación O con el contexto Como de Creciendo Al menos Es el contexto Que queremos Nosotros agregarle Porque entonces El luchar Sería en vano Al menos Que estuviéramos Luchando Para obtener Un más alto Conocimiento Que entonces Lo hace Lo hace Una buena Una buena Lucha Porque es Más que lucha Es crecimiento Y para crecer Se batalla Y se Se lucha Uno debe de Luchar fuerte Para Para seguir Con vida Y mantener Posteridad En nuestro Progreso Vemos aquí Entonces Israelit Eshash Vein Anak Ab Shem Kalal Bo Moshe Em Shem Shalomit Beit Tebri Mate Dan Mate Dan Y así No es como Se va a escuchar En el hebreo Porque solamente Estamos repitiendo La O sea La parte Principal De la palabra Sin agregar Verbo Y O sea Transformando Las palabras Para que Concuerden Con Con la oración Solamente Lo Mencionamos Para Para que No se den la impresión Que estamos Leyendo En el hebreo Así Correctamente Habiendo Dicho Eso El hijo Digo La israelita Dice Aquí Israelita Mujer Hijo Y el hijo De la israelita Blasfemo De hecho Que estamos Haciendo Nos disculpamos Acá están Las escrituras Dice Versículo Número Once Y el hijo De la mujer Israelita Pronunció El nombre El hijo De la mujer Israelita En el inglés Dice Blasfemo 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 Pero Más bien En el hebreo Es Penetro Hizo Hoyo Es como decir Hizo vacío Robó Que robó Que penetró Que 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 apuñaló El nombre Como dijimos A nuestra sorpresa De vez en cuando El español es más 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 correcto Que en el inglés Y en este es otro caso En el inglés dice Y blasfemo El nombre Del señor No dice No dice Blasfemear Y no dice El señor Solamente dice Profanar Profanar El nombre Que nos está Tratando de decir Esto Nos dice Que somos uno Escucha Israel Somos uno El 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 Profanar El nombre Del nombrado Hashem Es decir Los nombrados Con el nombre De él Quien es El que es El nombre Es lo mismo Que profanar El nombre Del nombre De él Quien es El que es O sea Si nosotros Profanamos El nombre Del hermano O la hermana Es igual Ante los ojos Del cielo Que el profanar El El nombre De Jalice El hace primero Porque nosotros Tomamos En nosotros Su nombre Rasteferri Entonces Esto de Profanar Es como Escarbar El hacer Hoyo El Hacer vacío Tiene muchas Implicaciones Como el Separar Distinguir El maldecir El llamar Por nombre O sea Una de las cosas Muy prácticas Que podemos recibir De esto Es que Debemos mantener Un tipo De silencio No sé la palabra Exactamente Cómo expresar El pensamiento Pero O sea Aunque Aunque sepas Que una persona Hizo algo incorrecto Es necesario Guardar silencio Porque No deja de ser Un elegido Un nombrado De Jehová Nuestro Dios Por cuál Razón Si lo haces A uno Menos De estos Me lo haces A mí Dice Jesús Cristo Aquí vemos Esa escritura Cumplida Vemos que Uno somos Y nos debemos De tratar Con el más alto Cuidado Y respeto De Jehová Es decir Es decir Respetarnos Unos a los otros Profanar el nombre De un compañero Fiel y verdadero Y amado Y escogido Rastafari Es profanar El nombre De Jalí Selassie Primero Porque estamos Quedando mal Ante El pueblo Exterior Que irán a decir Si empezamos A luchar Por dentro Lo cual No es No es Es lo peor Porque así Empieza el problema La división Por dentro Entonces El que está Por fuera Solamente Entra Roba Todo lo que hay Dentro del hogar Del santuario Siendo que Pues Los Los habitantes Del santuario Están muy ocupados Luchando entre ellos mismos Habiendo dicho eso Un hijo De la mujer Israelita Profanó El nombre Maldeciéndolo Y trajo Entonces Entonces Traen a Moisés De hecho Aquí tenemos las escrituras De nuevo se nos olvidó Y el hijo De la Disculpa Sí Y el hijo de la mujer Israelita Pronunció el nombre Y maldijo Entonces Le llevaron A Moisés Trajeron a Moisés Y su madre Se llamaba Selomit Porque trajeron a Moisés Este es un caso muy complicado No saben que hacer Como está en el libro de Éxodo Capítulo 18 Creo que alrededor De los De los Versículos 20 Si un caso O sea Moisés había de De elegir jueces Y si un caso Era muy difícil Habrían de llevarlo a Moisés Para que Moisés Pudiera recibir la sabiduría De Jehová Nuestro Dios Y resolver el problema Dice aquí A ver Versículo 24 Libro de Éxodo Capítulo 18 Y oyó Moisés La voz de su suegro Y hizo todo lo que dijo Y escogió Moisés Varones De virtud De todo Israel Y puso los Por cabezas Sobre el pueblo Caporales Sobre mil Sobre ciento Sobre Sobre cincuenta Y sobre diez Y juzgaban al pueblo En todo tiempo El negocio Arduo Traíanlo A Moisés Y ellos juzgaban Todo negocio Pequeño Vemos que Por esa razón Viene Moisés Porque aquí está Hay un pleito Hay un debate Y está muy complicado Los jueces Quizás Que están alrededor Alrededor No saben que hacer Por cual razón Hablan a Moisés Esta Esto Esto es de acuerdo Al Torah Continuando dice Y su madre Se llamaba Selomit Hija Hija de Depri De la tribu de Tan Aquí está sucediendo Algo Tan curioso Tengan paciencia Porque vaya sorpresa Que vamos a llevar Este pleito No empezó aquí Este pleito Empezó hace Hace 42 años Más o menos Con tiempo Nos explicamos Cómo Esto ha de ser Aquí se nos está dando En este versículo Una enseñanza Dentro de una enseñanza Creo que es necesario Ir a la historia Selomit 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 Significa Llena de saludos Llena de salud Llena de saludos Una mujer muy No estoy preparado A decir No modesta Pero muy Muy amigable Hola Hola Saludando a todos Muy llena de De saludos Ahora Existe una historia Que cuentan los rabinos Sea cierto o no La verdad No importa La historia Sirve para Nuestro Nuestro Edificación Y pues Al parecer Siendo Que hemos estudiado Y aparece Ser muy posible Quizás sea Cierta La historia En Egipto Hace 40 años 42 años Más o menos Cuando Moisés Creció Y Pero cuando O sea Tanto que Que debemos Expresar Porque Si no Explicamos En detalle Que está sucediendo No se va a entender O sea Que Dice Libro de Éxodo Capítulo 2 Versículo 10 Y como creció El niño Ella lo trajo A la hija De Faraón La cual lo prohibió Lo prohijo Y puso Le por nombre Moshe Mushe Moisés Diciendo Porque de las aguas Lo saqué Y en aquellos días Acaeció Que Crecido ya Moisés Salió A sus hermanos Y vio Sus cargas Y observó A un egipcio Que hería A uno De los hebreos Sus hermanos Vean aquí El que creció No significa Que ya está Está maduro O sea Que creció Ya está grande Ya es un Un adolescente Significa Que creció Naxa Elevó Entendió Recibió Un mensaje Y se salió De la comodidad Del palacio Regresó A su pueblo Porque Aprendió Algo Aprendió Suficiente Para darse cuenta De lo que Estaba sucediendo Suficiente Para dejar El palacio Y fue A sus Parientes A sus Familiares Entonces Dice Y en aquellos días Acaició Que crecido Ya Moisés Salió A sus Hermanos Y vio Sus cargas Y observó A un egipcio Que hería A uno De los hebreos Sus hermanos Aquí vemos Una expresión La cual no muchos Saben Pero es muy clara Ya que uno La comunica Moisés Hace dos intentos Hace dos apariciones Ante el pueblo De Israel La primera vez Así como Jesús Cristo Así como José Así como Vemos a través De las escrituras Fue rechazado La evidencia Para esto No la encontramos En el antiguo Testamento Sino que En el nuevo Testamento En el libro De Hechos De los apóstoles Capítulo 7 Es Esteban Quien suelta La sopa Como se dice Quien abre la boca Y pone dedo Empieza A poner A apuntar A hablar De más Entonces No es decir Que sea cosa Equivocada Pues porque Trataban con Demonios No demonios Pero Gente que Trabajaban En el sacerdocio Fariseos Fariseos Saduceos Asesinos Que no son De Israel Por cual Razón Pues La bronca El problema La culpa Se las dirigía A ellos A estos Quienes son Impostores Pero regresando A esto A la historia Éxodo La cosa Con Moisés Habiendo Ido A sus A sus Compañeros A sus Hermanos Israelitas Es de que Esto no fue La voluntad De Jehová Nuestro Dios Ahora esto No lo va a decir Aquí Jehová Nuestro Dios No va a profanar El nombre De él mismo De sus llamados Llamados Por su nombre No va A hacer Halal Hashem No va a profanar Su propio nombre No va a quedar mal Yo estoy seguro Aunque no hay evidencia Para sostener esto Pero me baso A la experiencia Que demuestra Abram Moisés Creció En Y residió Suficiente Para alejarse Del Casa de Faraó Y a llegarse A sus hermanos Más que eso No fue lo que Se le dio Por instrucción Yo estoy seguro Seguramente Recibió Mensaje Espiritual Sal de Egipto Más que él Pensó Que a través De su fuerza Física Él iba A salvar Al pueblo Que sucedió Resultó Veamos Vamos a continuar Dice Y miró A todas partes Y viendo Que no parecía Nadie Mató Al egipcio Y escondió Y escondió En la En la Arena Por qué Por qué Por qué sucedió Esto Por no hacer La voluntad De Jehová Nuestro Dios Yo estoy seguro 100% Que Se le Se le Dio suficiente Conocimiento Para huir Egipto Pero no Pero no quiso Pero no quiso Él pensó Que no Él va A ir A salvar Como que había Recibido Un aire De que iba A ser Un salvador Un juez Para Liberar A su pueblo Pero Debes de Seguir El espíritu Como Es requerido Quizás Él quiso Hacer las cosas Por su propia cuenta Y hizo la primera Apareción Tratando de Rescatar A los israelitas Sus hermanos A través De su fuerza Natural Lo cual Terminó En que Se encuentran Matando A un egipcio Por cuál Razón Entonces Esta Esta Situación La acredita Jehová Nuestro Dios Siendo Lo que Siendo Lo que Haciendo Lo que Sea Necesario Para Continuar Con la Agenda ¿Cómo Voy a Sacar A este? Le dije Que saliera Moisés No hace Caso Fue A ellos Lo primero Que le dije Que no Hiciera Y Baso Esta Opinión Al Patrón Que Encontramos La Semejanza Y La Imagen Que Vemos En Las Escrituras Vez Tras 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 A Pablo Se Le dijo No Vayas A Jerusalén No Fue Fue A Arabia Fue Etiopía Abraham Se le dijo Sal De Este Lugar Se Fue Poquito Más Adelante Y Se Asentó En Jarrán No Se Le Dijo Que Fue Jarrán Entonces Vemos La Semejanza Y La Imagen Si Es Necesario Hacer Lo Que Es Necesario Para Llevar A Cabo La Voluntad De Jehová Nuestro Dios El Va Hacer Lo Que Hacer Que Iba A Ser Una Persona Buscada No Le Quedó Opción Así Como Abraham Después De Que Murió Su Papá Pues Ya Que Ya Mejor Abrió Camino La Cosa Era Que No Quería Separarse Abraham Por Cual Razón Debes De Y Habitó En Jarrán Cosa Que No Se Le Dio Por Instrucción Nomás Desperdició Tiempo Moisés Hace Lo Mismo Se Mete En Un Problema Y Continúa Diciendo Y Salió Al Día Siguiente Y Viendo A Dos Hebreos Que Reñían Peleaban Igual Que Vemos En El Libro De Levítico Capítulo 24 Viendo Que Que Reñían Dijo Al que Hacía La injuria Al que Cometía El mal Porque Y eres A tu Prójimo Porque Lastimas A tu Prójimo Y Él Respondió ¿Quién Te ha puesto A ti Por Príncipe Y Juez Sobre Nosotros Te hace La Pregunta ¿Piensas Matarme Como Mataste Al Egipcio? Entonces Moisés Tuvo Miedo Y dijo Ciertamente Esta cosa Es Descubierta Y Oyendo Faraón Este Negocio Procuró Matar A Moisés Mas Moisés Huyó De Delante De Faraón Y Habitó En La Tierra De Madian Y Sentose Junto A Un Pozo ¿Qué Intentamos Decir Con Esto? La Historia De Los Rabinos Que He Escuchado Es De Que Lo Que Sucedió Es De Que Había Una Mujer Israelita Que A todos Saludaba Muy Amigable Basándome Al Hecho De Que El Versículo Número Número 11 En El Capítulo 24 Del Libro De Levítico Dice Que Profanó El Nombre Me Da A Mi La Impresión Que Es Una Enseñanza En Si El Nombre No No Debes Decir El Nombre Así Es Que Esta Mujer Que A Todos Saluda Que Es Muy Coquetona Esta Mujer Su Nombre No Es No Es Shelomit No Es Shelomit Su 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 Aspecto Su Personalidad Es Shelomit Para Preservar La Contaminación Del Nombre De Una Uno De Los Escogidos De Los Nombrados De Yehovah Nuestro Dios Por Cual Razón Hola Shelomit Shelomit La Mujer Coquetona Que Todos Saluda Llena De Saludos Pues Esta Mujer A Todos Saluda Llena De Saludos Saludó A un Egipcio Guardia El Egipcio Lo malinterpretó Y Durante La Noche El Egipcio Fue Al Hogar De Esa Mujer Coquetona Y Y Despertó Al Varón Al Esposo De La Mujer Al Israelita Y Le Dijo Que Debía Salir Y Hacer Un Trabajo Cuando El Israelita Salió Entró El Egipcio Y Tomó Se Acostó Con La Israelita La Tomó A La Fuerza Ahora Se Dice Que Cuando Que Cuando Que Cuando Salió El Egipcio El Esposo Lo Veía Diferente Y El Egipcio Se Llenó De Vergüenza Porque El Egipcio Sabía Que El Esposo Sabía Lo Que Había Sucedido Por Cual Razón El Egipcio Para Para Desahogar Ese Coraje Empieza Golpear Al Israelita Moisés Lo Ve Y Moisés Mata A ese Egipcio Ahora Los Días Que Siguen El Esposo De La Mujer Ya No Quiere Nada Que Ver Con La Mujer Y Va Y Habla Con El Nuevo O Sea Con Con Su Hermano Con El Hermano De Su Esposa Y Le Dice Ya Quiero Separación Ya No Quiero Nada Que Ver Y El Hermano Pues Están Están Alegando Esto Esta Es la Alegación El Hermano De La Esposa Y El Esposo Están Alegando El Siguiente Día Creo Creo Que Es el Siguiente Día Porque Dice Aquí A ver Éxodo Capítulo 2 Y Miró Para Todas Partes Versículo Y Salió Al Día Siguiente Tal Vez Uno Dos Días Después No Sé Al Siguiente Día Salió Moisés Otra Vez Y Vio Dos Hebreos Hermanos Discutiendo Y El Que Hacía El Mal Es el Quien Dijo Quien Te hizo A ti Juez Y Príncipe Sobre Nosotros Nos Vas A matar A nosotros Así Como Hiciste Al Egipcio Así Es Obvio El Esposo Estaba Presente Y Vio Lo Sucedido El Quien Estaba Recibiendo Los Golpes Ahora El Siguiente Día Moisés Ve Al Esposo De La Mujer Que Fue Tomada La Fuerza Por El Egipcio El Mismo Egipcio Que Empezó A Golpear Al Esposo De La Mujer Y También Vio Al Hermano De La Mujer Alegando Porque Porque El Hombre Israelita Ya No Quería Nada Que Ver Con Shelomit Con La Coquetona Con La Mujer Llena De Saludos Y De hecho Agrego A Esto Que Es Las Escrituras Nos Dicen Hija De Depri Depri Significa Mi Palabra Hija De Mi Palabra De La Tribu De Dan De La Tribu De Juicio O Sea La Que Es Llena De Saludos La Coquetona Hija De Mi Palabra De La Tribu De Juicio Si Se Ponen A Pensar Hay Mucha Casualidad Mucha Curiosidad Como Para Pensar Que No Hay Significancia Aquí O Sea Aunque Tal Vez Si Sean Sus Nombres En Verdad La Enseñanza Es De Que No Se Si Esto Hubiera De Suceder No Lo Dices Por Nombre No Arruinas La Reputación Del Del Llamado Rastafari No Profanas El Nombre Porque Profanar El Nombre De Uno Otro Quienes Somos Uno Es Profanar El Nombre De El Quien Es El Que Es Jehová Nuestro Dios Yajo Elohim ¿Por Que Porque Si Le Haces Esto Al Más Pequeño O Al Menos De De Los Míos Me Lo Haces A Mí O Sea Somos Uno Y Nos Debemos De Amar Como Si Fuéramos Uno Continuando No La La Historia Dice Pues Que Que Ambos Ambos Irrealitas Le Dicen A Moisés Van Van y ellos le dicen a Faraó, ellos mismos le dicen a Faraó. Estos son de otro tipo, como que tienen buena posición, buena posición, buen trabajo en Egipto. Y pues realmente no están con la idea de salir. Así es de que van y profanan el nombre de un llamado. Van y le dicen a Faraó que Moisés mató a un egipcio. Y entonces Moisés huye, se desaparece por 40 años. Se dice que cuando Moisés regresó, se dice que cuando salieron, que estos dos israelitas, el esposo de la mujer Shalomite, esposo de la coquetona, la que está llena de saludos, que a todos saluda, por cuál razón se metió en problemas y la tomaron por la fuerza, lo cual es una enseñanza en sí mismo. Mujeres, guarden sus saludos y sus sonrisas porque hay gente que las va a malinterpretar y hay gente que no es decente y que realmente van a creer que es lo que tú quieres. Entonces, desafortunadamente lo hay. Así es de que mujeres deben de ser modestas. No anden por las calles nomás coqueteando con todos porque no saben qué les espera. Ahora, se dice que estos dos egipcios, estos dos israelitas, no salieron con Moisés y con ellos, se quedaron atrás. No sé qué sucedió, no recuerdo la historia, pero que fueron nomás de metichas, nomás a investigar a ver qué onda. Y vieron el agua partir y entonces los de Moisés y los israelitas cruzaron. Entonces veían que el ejército de Faraó cruzaba y se quedaron pensando como que algo estaba raro. Entonces ven que el agua se traga al ejército de Faraó. La historia de los rabinos es que estos dos israelitas se sorprendieron y dijeron, vaya que, Baruch Hashem, vaya que, bendito es el nombre que nos ha proclamado, no profanado, pero proclamado, Moshe, Moisés. O sea, bendito es él quien es el que es, pero no se conocía por este nombre. Esto se nos dice en el libro de Éxodo al principio. A los padres, Abraham, Yeshach y Jaikov, no se conocía por Jehová nuestro Dios, solamente a Moisés se les reveló en ese nombre. Así es que estos dos israelitas dicen, ah, bendito es él, del nombre que nos ha testificado Moisés. Los rabinos dicen que eso fue suficiente arrepentimiento para que después de hundir a los egipcios, se partió el agua, no más, para que cruzaran esos dos. Tanto amor, se dice que Jehová nuestro Dios tiene a nosotros su pueblo, que ese arrepentimiento, ese testimonio, ese testigo fue suficiente para que Jehová nuestro Dios decidiera partir el agua para esos dos tipos, sin importar qué había sucedido anteriormente. Ahora, ¿qué tiene que ver con la historia? Pues creo que es muy claro, ¿cuarenta años después? No, 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 disculpen, no fue cuarenta años, sí, 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 tuvo que haber sido cuarenta años después. Y agrégale un año que anduvieron en el desierto, la misma historia. Ahora, no son, no es el esposo de Shilomit y no es el hermano de Shilomit, es el hijo de Shilomit que tuvo con él y realita. Y pues encontramos a la sorpresa nuestra que la mujer que es llena de saludos, que a todos saludaba, la mujer coquetona, llena de sonrisas, nomás alborotando a las hormonas de los animales, a su propio, a su propia desgracia. Ahora, vemos que Taluz tiene un hijo, el cual padre es el egipcio que la tomó a la fuerza. Cuarenta años después, nada ha cambiado. Hijo del egipcio que tomó a la mujer Shilomit por la fuerza y hijo del israelita que ya no quería nada que ver con Shilomit, su esposa. Se encuentran en la misma situación que su padre de uno y su tío de ambos. Riñando, riñando, peleando, contendiendo, enredándose, o sea, en pleito. Como, o sea, como llegan a suceder las cosas. De hecho, me voy a adelantar al Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, porque creo que hay un detalle, el cual, quizás, de iluminación al contenido de la historia. Capítulo 7, Hechos de los Apóstoles, dice, versículo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo, Versículo 22, vamos a empezar. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y en hechos. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino voluntad de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y como vio a uno que era injuriado, lastimado, defendiólo, lo defendió. Y, hiriendo al egipcio, vengó al injuriado, pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salud por su mano, mas ellos no lo habían entendido. Y al día siguiente, riñendo ellos, se les mostró, y los ponía en paz, diciendo, Varones, hermanos sois, porque os lastiman o injurias los unos a los otros. Entonces, el que cometía el mal, el que injuriaba a su prójimo, le reempujó, diciendo, ¿Quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme, como mataste ayer al egipcio? Entonces, a esta palabra Moisés huyó, y se hizo extranjero en la tierra de Matian, donde engendró dos hijos. Y cumplidos 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en fuego de llama de una zarza. Entonces, no vamos a continuar, ¿verdad? Pero es cuando regresa ahora los hijos del egipcio que tomó a Shilomit a la fuerza, y el hijo del esposo de Shilomit, están, o sea, en la misma situación, riñando. Y se le habló a Moisés, para que, aquí vamos a ver, continuando, dice el versículo, regresemos al libro de Levítico, capítulo 24, al versículo 12, Y pusieronlo en la cárcel, hasta que le fuese declarado por palabras de Jehová. Para eliminar pensamiento negativo y expresar completa fe en que Jehová, nuestro Dios, es perfección, y siempre hay vida y posteridad y progreso en todas cosas, y todas cosas son utilizadas. Si uno tiene el espíritu de Cristo Jesús, todas situaciones, circunstancias deben ser utilizadas para el progreso de nuestro entendimiento, crecimiento espiritual, conocimiento, ciencia. O sea, no hay nada malo si uno aprende del acontecimiento, del sucedido. Porque entonces se convierte el error en una herramienta para educar, para aprender. ¿Por cuál razón nosotros decimos que debes de pensar que encarcelaron al tipo? Es mejor ver que guardaron, guardaban la situación, lo guardaban en mente, todo el acontecimiento, todo lo sucedido, lo estaban meditando, lo estaban poniendo todo en juicio, examinando cuidadosamente. Todo esto, mientras, hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová, hasta que la boca de Jehová, nuestro Dios, fuera expresada a través de Moisés. Es decir, justo juicio, examinar muy bien las cosas, guardar cada detalle, la evidencia, y esperar a que, en este caso, en esta situación, siendo que es una situación complicada, dado a la naturaleza que hemos expresado, es necesario que la voluntad venga de arriba para que no haya emociones o sentimientos mezclados, mixtos, porque, pues, si Moisés da su propia opinión como juicio, o sea, está muy enredado el pleito aquí. ¿Por cuál razón se debe de esperar hasta que la pe, la boca, de Dios sea expresada? Continúa diciendo, Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del real. Veamos aquí, dice, versículo 14, capítulo 24, libro de Levítico, dice, saca, no dice blasfemo, dice, dice, profanar, fuera del campo, y dice, y todos ellos quienes escucharon, bueno, lo vamos a leer en el español, a ver cómo dice, dice, saca al que profanó, o al que blasfemo, fuera del real, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Algunos ya estamos llegando a conclusiones o brincando a conclusiones pensando que la muerte es necesaria en esta ocasión, pero qué tal si recordamos que Jesús Cristo no se atrevió a apedrear a la, bueno, no voy a decir que prostituta, pero a la mujer que se le acusaba de adulteria, incluso utilizó la situación, ingenuamente utilizó la situación para enseñar a todos una educación, una instrucción, una instrucción viva y directa, la cual todos reaccionaron, reaccionaron, disculpen, de forma correcta porque, pues, qué iban a hacer, o sea, este enseña como ningún otro, qué iban a hacer, o sea, nadie se atrevió a lanzar la roca, la piedra, por cuál razón digo que lanzar la piedra no era, no es lo que dice aquí, el espíritu de Jesús Cristo no está en la muerte, está en la vida. ¿Cómo encontramos vida en esto? Bueno, pues, lo sacamos del campo, lo sacamos de, o más bien, ¿qué tal si lo leemos de esta manera? ¿Qué tal si vemos la historia? Dice Yatsa, el trae, trae el que profanó fuera del campo, no necesariamente decir que, que es, o sea, y esta es una opinión, no digo que es la interpretación, o sea, perfecta, pero yo prefiero estar equivocado ante a los ojos del hombre, más sé que ante a la voluntad del cielo se me justifica, porque yo tengo la autoridad para dar vida a esta palabra, debes de condenar a muerte, porque en mí hay esperanza, estas palabras no son mías. Mas yo las hablo, porque unos somos. Así es de que toda autoridad tengo yo para cambiar Torah. ¿Qué les parece eso? En este momento es cuando todos los fariseos, saduceos, sacerdotes en la sinagoga, levantaban rocas y piedras para lanzárselas a Jesús Cristo, a Yeshua HaMashiach, así como algunos tal vez piensen que yo las merezco igual. Pues, es una bendición, porque yo soy uno con Él, a través de Él soy uno en quien somos uno, en la primera fuerza de la Trinidad, y toda autoridad Él me dio, y yo la ejerzo con toda libertad, porque, porque yo doy vida al Torah, a la instrucción, y aunque los estudiados, los rabinos, aunque todos digan que estoy equivocado, prefiero estar equivocado ante los ojos del hombre, y ser justificado por el mismo Padre, a través del Hijo, que yo sé que está orgulloso de mí, este momento que me atrevo a decir con, o sea, con fuerza, lo que es, al caos no creo la vida para destruirla, sino para preservarla. Ahora, esto, lo que está sucediendo aquí, testifico que es lo mismo con Jesús Cristo, les daba coraje a la gente, no, ¿cómo, quién te haces tú queriendo cambiar todo? No solamente doy vida al Espíritu viviente, debes de continuar con sus formas que son, que expresan de dónde vienen ustedes, son hijos del diablo, un mentiroso desde el principio, un asesino. Saca al blasfemo fuera del real. ¿Qué tal si mejor lo interpretamos de esta forma? Disculpen, se me complica a veces, como Moisés. Pero pues, a gloria ya, para que sepan que de mí no viene esto. Se acerca la hora, así es de que rápidamente, para finalizar con este punto crítico, y al cual toda autoridad tengo para establecer como la última verdad. Acerca, tráeme, debes de sacar, allégame al blasfemo, al que profanó, fuera del límite, el que se pasó de lanza. No necesariamente sácalo o córrelo del tabernáculo o de la sinagoga. Tráelo a mí, dice Moisés, el que se salió del campo, el que se salió de las fronteras, al profanar el nombre de un prójimo. Se acerca la hora, vamos a pausar antes de que se apague este aparato. Shalom, gracias.